Zonin' 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 We Zonin' We Zonin' 80's Zonin' 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 We Zonin' We Zonin' Digfellas Zonin' 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 We Zonin' We Zonin' Motherfuckers are Zonin' Zonin' We Zonin' We Zonin' Uuh saco el vinilo del Cray Cray Me da las 6 buscando break So late, so great This is over shit Nada de fake Mira su culo haciendo shake shake Make Cake I'm baked Straight out the M.A.D. Perro sin correa B Tu dos no pedigree Estas para mojar el fondee Uuh Baby girl eso es así Es así Uuh Please Dick fellas Hey cheese Cuando lo has visto hacer así por aquí Tenemos top shelf si te quieres servir They always order por si vas a subir I'm on my King Kong Tengo por beats Better be strong in these streets Never be wrong when you speak It ain't sweet Soy Zodin' En el mic Como Finesse en el beat Esa corona pesa mucho para ti ¿Quién te iba a decir a ti? Que ibas a pasarlo bien En una fiesta de rap Pero si es posible shake Mas dis No te me pongas así Banda de fuggies No me la igualan ni a Freeze Whatever A cheese ya no le queda cheddar Makeba La reina de esa pama nego Pure flavor Tiene afro y es negra And now I wonder if she ever will fuck me down No ves el culo down the light down low Sé que estoy en la cocina when she's hard to control And I know that she knows her How can we do it? It's been long since I'm so motherfucking inside Yeah Diccfellas in a house show And he's making a house show We zonin' I don't know about it We'll do these rito We zonin' 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 We zonin' We zonin' We zonin' 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 We zonin' We zonin' Deepfella says Zonin' Zonin' We zonin' We zonin' We zonin' Motherfuckers are Zonin' Zonin' We zonin' We zonin' We zonin' Si comparas tus cagadas con algún otro zurullo Puede ser que te parezca que tu sitio es el podio Pisaste tu propio marrón Yo estoy lavándome las manos como Poncio Fuck yo Parto el bizcocho pensando en la mejor porción Algunos se conforman con muy poco A ese bureta se le pasa el arroz Algún novato del fogón va de Chef Ray One I'm zonin' with my bro Sofanodermont No tengo tiempo para una explicación Luego te llamo Si me ya deja llave ya tu sabe vanguerazo Apunto al centro y pongo en triple 20 el dardo Son cuatro blancos negros como el asfalto Guardándole respeto al formato Lo mueven cuando están en el dance floor o en el subterráneo Zotando en MM que es mi puto palacio We keep it real for our kids long live esta movida Smoke Cheeba Cheeba Perth Monk Street Preacher I bring the rockers You ain't gotta tell me no more We rough kids spittin' on the microphone Como queremos hacerlo I'm ridin' with the kings Como Erick Conchisa Dabe y Babel Zonin' out in my cloud To flip out Con un homie no doubt Making moves Or chilling in the couch Somos la escuela de este boom bap Haciendo pompas dentro de cada compás Donde guardar la esencia pura En pleno vuelo Del underground al cielo Solo creo en lo que veo Tu dinero me la suda Curra agua pura men No olvides la cuna men Madrid zonin' out Hasta que el cielo se hunda No inventamos nada idiota Lo reinventamos todo Con un disco de tu abuelo Bombo, caja y una aguja Zonin' 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 We zonin' We 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 zonin' Hey G said Zonin' 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 We zonin' We 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 zonin' Deep fellas said Zonin' 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 We zonin' We 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 zonin' Motherfuckers are zonin' Zonin' We zonin' We 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 zonin'